Créditos UNAM ¿Y esto qué es? Cuando un estudiante revisa el plan de estudios de alguna prepa CCH, carrera de licenciatura o posgrado, se topa con lo que todo estudiante del UNAM cuando revisa su horario o cuando está por escribir asignaturas para el próximo semestre, los famosos créditos de cada asignatura. Una vez que un alumno cuenta con el 100% de créditos, esto significa que ha aprobado todas las asignaturas del plan de estudios de su carrera o de su bachillerato. Según el nivel en el que se encuentre. ¿Pero qué representan los números que están al lado de cada materia? Cada materia puede tener un número de créditos diferente de acuerdo al semestre, área o nivel en el que se encuentre. Pero, ¿y luego? Hay leyendas místicas que cuentan que los créditos indican qué tan difícil es una asignatura. Esto significaría, por poner un ejemplo, si en primer semestre de CCH llevas Matemáticas 1 que tiene 10 créditos, pero también llevas Taller de Lectura y Redacción que tiene 12 créditos, esto querría decir que la materia de lectura y redacción sería más difícil que matemáticas. Y muchos o la gran mayoría dirían, no es cierto, y puedo coincidir con algunos de ustedes. Y aunque no aplique para todos, la verdad es que, en efecto, esta leyenda es falsa. El verdadero significado de los créditos es el siguiente. Para esto les presentaré dos ejemplos. Primer ejemplo. Consideremos la materia de historia a nivel bachillerato que usualmente tiene 8 créditos. Dicha materia se imparte dos veces a la semana con una duración de dos horas en cada sesión. Así que si sumamos las dos horas de las dos clases a la semana, esto da un total de cuatro horas semanales. Estas son las horas de estudio dentro del aula para la materia de historia. La relación con los créditos de acuerdo a la cantidad de horas de forma semanal, por lo regular, es al doble. Esto quiere decir que si te dan cinco horas de clase a la semana de alguna materia, los créditos que debería tener serían 10. ¿Pero por qué? Bueno, esto es porque la cantidad de créditos representan la cantidad de horas a la semana y, ojo, horas de estudio mínimas a la semana que se le tiene que dedicar de estudio a una materia para obtener el mejor aprovechamiento y obtener una calificación digna. Esto significa que la misma cantidad de horas que nosotros pasamos en un salón de clase es la misma cantidad de estudios que se debe tener para estudiar fuera del aula. Segundo ejemplo. Citemos la materia de termodinámica. Materia impartida en la Facultad de Ingeniería que en el plan de estudios actual tiene 10 créditos. Pero además, esta materia incluye el laboratorio. Esta materia se imparte en dos sesiones de dos horas cada una a la semana, que son horas teóricas, es decir, dentro de un salón. Y aparte se imparte una clase práctica a la semana dentro de un laboratorio con duración de dos horas a la semana por clase. La suma de horas de forma semanal de las clases teóricas y de laboratorio suman 6 horas a la semana. Entonces, ¿por qué tiene 10 créditos? Porque evidentemente no es el doble. Esto es porque se considera solamente el doble de las clases teóricas que se imparten a la semana, es decir, las 4 horas dentro del salón de clases y 4 horas que pueden ser en la biblioteca, en la casa o en algún otro lugar. Esto da como resultado 8 horas. Y a estas 8 horas se le suman las 2 horas de laboratorio, dando como resultado los 10 créditos. Pero esto no quiere decir que al laboratorio únicamente se le tengan que dedicar 2 horas a la semana, porque en la mayoría de casos es todo lo contrario. A veces el laboratorio absorbe casi la misma cantidad de tiempo que se le tiene que dedicar por fuera a las clases de teoría, ya que hay que responder cuestionarios previos, entregar reportes y leer el manual de prácticas del laboratorio. Pero bueno, esto es para ilustrar que para este tipo de casos, los créditos representan únicamente el doble de horas de estudio dentro del aula de manera de clases teóricas. Mientras que los créditos para una asignatura de laboratorio son equivalentes a la cantidad de horas a la semana. Así que amigos aspirantes a la UNAM dentro del nivel medio superior y superior, siéntanse desde este momento como universitarios y estudien el doble de horas que están acostumbrados a estudiar y ya tendrán un pie dentro de la máxima casa de estudios. Y amigos universitarios, organicen su tiempo para dedicar las horas de estudio que requieren sus asignaturas y le saquen el máximo provecho. Comparte el video para difundir esta información y desmentir la leyenda. Ayúdame con tu suscripción y dándole like al video para seguir haciendo más. Saludos, que estés muy bien y hasta la próxima.